Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos otro domingo, ¿verdad? Yo soy la profe Renata y espero que todos estén súper bien. ¿Qué les parece si antes de comenzar la lección de hoy vamos a orar y le damos gracias a Dios, ¿sí? Vamos a juntar nuestras manitos. Señor Dios, te damos gracias por un día más, gracias porque hoy podemos aprender sobre vos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y se acuerdan de que estudiamos la clase anterior? Aprendimos que nuestros sentidos son un regalo de Dios. Y para la clase de hoy les traje de vuelta una caja con muchos regalos de Dios. ¡Sí! Vamos a recordar cuáles son los regalos que estudiamos hasta ahora. El primero fue nuestro cuerpo. El segundo fueron nuestros cinco sentidos. Y el regalo que vamos a aprender hoy son nuestras habilidades. Cada persona recibió de parte de Dios habilidades o talentos. Esas habilidades no son para que nosotros todos los disfrutemos de eso, sino que para que con ellas podamos servir a los demás. ¿Pero qué son las habilidades? Las habilidades son cosas en las que nos gusta mucho hacer y que somos muy buenos. Para que podamos entender mejor qué son estas habilidades, les voy a dar algunos ejemplos. Podemos orar, leer un cuento, cocinar, puede ser bailar, cantar, puede ser limpiar también. Muchísimas habilidades diferentes hay. Y cada uno tiene una habilidad diferente y eso es muy bueno porque fue Dios mismo el que nos dio esas habilidades. Él sabe que es mejor para cada uno y también para que con ellas podamos servir a los demás. ¿Pudieron encontrar alguna habilidad que a ustedes les gusta hacer? Pídanle ayuda a mamá, a papá o a alguien para identificar las cosas que a ustedes les gusta hacer, en las que son buenos y oren juntos dándole gracias a Dios por ellos. Antes de terminar la clase de hoy, ¿qué les parece si leemos el versículo de hoy? Está en el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos, ¿sí? Dice así, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees todos los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. ¡Guau! Este versículo habla de que Dios nos conoce muy bien y sabe qué hacemos con nuestras habilidades. Dios es muy bueno con nosotros, ¿verdad? Nos dio tantas cosas, nuestro cuerpo, los sentidos, las habilidades, un montón de cosas para darle gracias a Dios. ¿Qué les parece si para terminar la clase de hoy oramos juntos, ¿sí? Vamos a juntar nuestras manos. Señor Dios, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque sos muy bueno con nosotros. Nos diste tantas cosas que nos ayudan a conocerte más a vos. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a continuar aprendiendo más sobre vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Nos vemos el otro domingo. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina